Hola a todos, en este video vamos a hablar de clases laterales y vamos a dar la definición y algunos ejemplos. Las clases laterales son ciertos subconjuntos asociados a un subgrupo de un grupo que son fundamentales para poder entender el grupo. A lo mejor ahorita no sé si se vaya a notar la importancia pero de verdad créanme que son muy importantes y las vamos a seguir utilizando a lo largo de todo, todo el curso. Así que vale la pena que ni siquiera parpadeen al momento de ver la definición. Bueno, no se crean, sí pueden parpadear, pero recuerden, tienen que poner mucha atención a esta definición que es fundamental. Y bueno, ahí va la definición. Entonces comenzamos con g un grupo, s un subgrupo de g y g un minúscula un elemento de g mayúscula. Entonces estos son nuestros ingredientes, un grupo, un subgrupo, un elemento. Entonces al conjunto, que voy a denotar así como s por g, que es el conjunto de todos los elementos s minúscula por g, tal que s minúscula está en s mayúscula, este por supuesto es un subconjunto de g, le voy a llamar la clase lateral derecha de s con representante g. Entonces recuerden, y esto sí recuérdenlo súper bien, si tengo esta clase lateral, a g le llamo el representante de la clase lateral y además, si la g está a la derecha de la s, o sea del subgrupo, le voy a llamar clase lateral derecha. Y análogamente puedo definir pues g s, como el conjunto de todos los elementos g por s con s corriendo sobre los elementos de s mayúscula, también es un subconjunto de g por supuesto, a este le voy a llamar la clase lateral izquierda de s con representante g. ¿Sí? Entonces va de nuevo, dado un grupo, un subgrupo y un elemento, tengo dos clases laterales, la derecha y la izquierda con representante g. Y quiero resaltar que aquí estoy utilizando anotación multiplicativa, si utilizara anotación aditiva, entonces pues la forma en la que voy a representar las clases laterales sería así, s más g, y este sería todos los elementos de la forma s más g, tal que s esté en s, ¿sí? Y esto es solamente anotación, solo se utiliza anotación aditiva, y pues la izquierda sería g más s. Entonces vale la pena que recordemos esto, ¿sí? Y entonces ahí está, esta es la definición de clase lateral. Vale, y ahora vamos a ver unos ejemplos. Y vamos a comenzar con algunos ejemplos que de hecho ya conocemos. Vamos a considerar el grupo aditivo de los números enteros. Y vamos a considerar el subgrupo de los enteros que es 2z, o sea, el conjunto de todos los enteros pares, que de hecho pues es un subgrupo de z, ¿verdad? Y un entero cualquiera a en z. Entonces, en este caso, pues tendríamos que a más 2z, pues va de nuevo, ¿no? Son los elementos de la forma a más 2n, tal que n está en los enteros, pero en este caso nuestro grupo es abeliano, entonces este, pues podemos conmutar esta suma, y nos quedaría 2n más a, tal que n está en z, ¿ya vieron? Y esto pues es justamente por definición 2z más a. ¿Ya vieron? En este caso la clase lateral izquierda representada por a es lo mismo que la clase lateral derecha. Y de hecho, pues no es lo único que utilizamos, es el hecho de que estamos en un grupo abeliano. Entonces eso va a ser un resultadito general que lo voy a poner aquí como un paréntesis. Que si g es abeliano, ese es un subgrupo de g y a está en g, entonces pues esa, la clase lateral derecha representada por a, es lo mismo que la clase lateral izquierda. Son exactamente el mismo subconjunto. Y quiero recalcar desde ahorita que pues es muy importante que supongamos que g es abeliano. Al ratito vamos a ver un ejemplo en donde la clase lateral izquierda y la derecha, representada por el mismo elemento, no coinciden, por supuesto en un grupo que no es abeliano. Entonces este resultado usa de manera crucial el hecho de que g sea abeliano. Lo voy a dejar aquí como un paréntesis y voy a continuar con mi ejemplo. Y bueno, ahora la pregunta es, ¿qué significa que un elemento esté en esta clase lateral? Pues lo que significa justamente es que x es igual de la forma a más 2n para algún entero n en z, y esto lo que quiere decir justamente es que x menos a es par. ¿Ya vieron? Y esto exactamente lo que quiere decir en el lenguaje de teoría de números es que x es congruente con a módulo 2. Así que repasemos, x está en la clase lateral de a, o la clase lateral representada por a, si y solo si x es congruente con a módulo 2. Y bueno, como todo entero, pues una de dos o es congruente con 0 módulo 2, o con 1 módulo 2, o dicho de otra manera, todo entero es par o impar, entonces esencialmente lo que tenemos es que 2z, o la clase representada por 0, así, lo voy a poner así, 2z, tengo esta clase por supuesto, la clase lateral que representa todos los números pares, y la otra clase lateral que tengo es 1 más 2z, y de hecho todos, todos, todos los enteros, pues caen en alguna de estas dos clases laterales. Y también observemos, bueno, 2z, pues como dije son todos los números pares, y luego si me tomo la clase lateral 4 más 2z, esta de hecho es igual a, a este conjunto, ¿verdad? Donde nada más simplemente lo que hago es, bueno, tomo así, cada uno de estos elementos, y les tengo que sumar 4 a la izquierda. Y ahí está, es justamente este de aquí. Pero la verdad es que no es difícil darse cuenta que justamente, o sea, lo que estamos haciendo es tomar todos los enteros pares, y les estoy sumando 4, o sea, como que los estoy desplazando 4 unidades hacia la derecha. Y esto no es justamente difícil darse cuenta, que de hecho son iguales. Si agarro los pares, los desplazo hacia la derecha 4 unidades, vuelvo a obtener todos los números pares. De aquí podemos concluir que puede haber clases laterales con diferentes representantes, aquí el representante lo pueden pensar como si fuera el 0, y aquí el 4, y sin embargo las clases laterales son iguales. Más adelante vamos a caracterizar exactamente cuando dos clases laterales son iguales. Con un razonamiento análogo también podemos ver que 1 más 2z es exactamente igual a la clase lateral 5 más 2z, porque si agarro todos los impares y le sumo 5, pues vuelvo a obtener de nuevo todos los números impares. Y solo como una observación, pues quiero hacer notar que la clase lateral 2z y la 1 más 2z son disjuntas, o sea, si su intersección es vacía, pero además su unión, pues es todo el grupo, o sea, todos los enteros. Ahora, esto no va a ser casualidad, eventualmente vamos a demostrar que si tengo un grupo cualquiera y un subgrupo, entonces el subgrupo es unión de sus clases laterales y ellas son disjuntas. Pero eso, bueno, eso es un spoiler y lo vamos a ver más adelante con mucho detalle. Finalmente, una cosa que quiero hacer notar es la siguiente. Consideremos aquí a los enteros así como en la recta real, ¿verdad? O sea, aquí tendría el 1, el 2, el 3, el 4 y luego los negativos. Entonces, los elementos en esta clase lateral, que como ya he dicho varias veces, son los pares, pues son justamente estos puntos que voy a dibujar en azul, que ya estoy resaltando en azul. Mientras que los elementos en esta otra clase lateral, la de los impares, pues son los que voy a resaltar ahorita en rosa. ¿Ya vieron? Entonces, si se dan cuenta, hay como una especie de patrón muy bonito en el que se van alternando un elemento de la clase azul con uno de la rosa, con uno azul. Pues en efecto, ¿verdad? O sea, los números enteros se van alternando como pares, impares, pares, impares. Pero no solo eso, sino que además, pues bueno, o bueno, otra forma más bien de interpretar lo que acabo de decir, es que si yo agarro los pares y les sumo 1, o sea, si agarro los elementos azules y les sumo 1, los desplazo 1 a la derecha, pues justamente lo que obtengo son los puntos rosas, ¿sí? Y al revés, si yo tomo los puntos rosas, o sea, los impares, y los desplazo, digamos, 1 a la derecha o a la izquierda, como sea, pues lo que obtengo son los impares, ¿sí? Entonces, de alguna manera, estas clases laterales, ¿sí? Pues son como paralelas, como que si desplazo 1, puedo obtener otra y así. Y también, por ejemplo, los pares, si los desplazo 2 unidades, pues ya vuelvo a obtener par, que es justamente lo que, más o menos lo que había dicho aquí, y así. Entonces, siempre que yo desplazo clases laterales, pues obtengo otras clases laterales, que, bueno, puede ser la misma, pero bueno, ahí está. Y a continuación voy a dar otro ejemplo que también se ve, más o menos, de manera geométrica, muy parecido a esto, o tiene una interpretación geométrica muy parecida, pero al mismo tiempo es diferente. Para este ejemplo, vamos a considerar a R2 con la suma. Entonces, recuerden, R2, pues, son todas las parejas de la forma X, Y, tal que este, pues, X está, X y Y, ambos son números reales, y además, pues también lo podemos pensar como el plano cartesiano. Y justamente así es como lo vamos a pensar para ver un ejemplo muy geométrico de clases laterales. Ahora voy a considerar un elemento U en R2, que de hecho lo voy a estar pensando como si fuera un vector, y ahorita les voy a decir por qué. Y es que también voy a considerar la línea justamente determinada por U. Entonces, bueno, voy a pensar que este es no cero, y entonces voy a tener la línea que es RU, donde R corre sobre todos los reales. Entonces, gráficamente, digamos que tengo por aquí al elemento U, ¿sí? Y entonces, pues, L, L es la línea justamente determinada por este vector. Entonces, ahí está, esta sería L. Ahora, de la pura definición, pues, es muy fácil demostrar que L es un subgrupo de R2. ¿Ya vieron? Y ahora voy a considerar algún elemento cualquiera arbitrario en R2. Y entonces, pues, ya tengo todos los ingredientes para hablar de clases laterales, ¿verdad? Tengo un grupo, tengo un subgrupo, y me tomo un elemento en mi grupo. Bueno, entonces, consideremos esta clase lateral justamente, la representada por B, y es justamente todos los elementos de la forma B más RU, tal que R está en R. Y bueno, de manera geométrica, podemos pensar que por aquí tenemos el elemento V. ¿Sí? Y entonces, lo que está diciendo aquí es que me voy a tomar V, y le voy a estar sumando todos los elementos en la línea L. Y eso, justamente, de nuestros cursos de geometría analítica, va a resultar ser la recta paralela a L, que además pasa por V. Ahí está. Entonces, esta recta rosa que acabo de dibujar es B más L. Entonces, la moraleja aquí es que las clases laterales de L en R2 son exactamente las líneas paralelas a L. ¿Ya vieron? Entonces, está súper bonito, porque justamente para ir de una... o bueno, para obtener todas las posibles clases laterales, pues lo que tengo que hacer es tomar L y desplazarlo de manera paralela. Y así es como obtengo todas las clases laterales. Entonces, que era muy parecido a lo que sucedía aquí en los enteros, ¿no? Para obtener todas las clases laterales, puedo tomar una, digamos, la de los pares, y nada más desplazarla a la derecha o a la izquierda, yo obtengo, pues bueno, todas que nada más son dos. En este caso que tengo aquí, pues sí tengo infinitas clases laterales. ¿Sí? Y además, como se dan cuenta, pues como justamente como son líneas paralelas, lo que está sucediendo aquí es que las clases laterales, cualesquiera dos, o son iguales, o son disjuntas. Y la unión de todas me da el grupo completo. Y para mi tercer ejemplo, recuerden, nuestro primer ejemplo fueron los enteros, este fue el plano, ambos son grupos abelianos. Entonces ahora voy a dar un ejemplo de un grupo no abeliano, S3, el simétrico en tres letras. Voy a considerar el elemento tau, que va a ser la transposición 1, 2. ¿Sí? Y me voy a considerar el subgrupo, el subgrupo generado por tau, que pues es justamente esta anotación, que consiste exactamente de la identidad y tau, o sea, el 1, 2. Lo voy a poner también así, como 1 y tau. Ahora, recordemos que S3 tiene seis elementos, que son exactamente la identidad, ¿sí? Y el 1, 2, el 2, 3, el 1, 3, el 1, 2, 3, o sea, se hace un 3 ciclo, y el otro, el 1, 3, 2. Y esos son los seis elementos de S3. Así que mi subgrupo, el generado por tau, es exactamente el que consiste de estos dos elementitos de aquí. Ahora voy a tomar este 2, 3, y voy a ver qué pasa o quién es esta clase lateral. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar 2, 3 por cada uno de los elementos de tau. Entonces, para multiplicar, nada más tiene dos elementos, multiplico primero por la identidad, que me queda 2, 3, cualquier cosa por la identidad es a cualquier cosa, o sea, 2, 3, y luego tendría que multiplicar 2, 3 por 1, 2. Y bueno, entonces lo que me queda es justamente este 3 ciclo, el 1, 3, 2. Y esta es otra clase lateral. Entonces, esta clase lateral consiste del elemento 2, 3, y el 1, 3, 2, que es este de aquí. Y ahora, voy a considerarme la clase lateral del 1, 3. Y este va a ser el siguiente, ¿verdad? Multiplico, ahora sí, la identidad por 1, 3, me queda 1, 3. Y luego tengo que multiplicar el 1, 2, perdón, el 1, 3 por el 1, no, sí, el 1, 3 por el 1, 2. Y lo que me queda es este conjunto de aquí, ¿sí? Entonces, la clase lateral representada por 1, 3, uf, aquí tengo un pequeño error de dedo, aquí este no va. Entonces, esta clase lateral justamente es la que consiste de estos dos elementos. Y bueno, algo que se pueden convencer es que si se toman, a ver, ya calculé la clase lateral de este elemento y de este elemento, y el grupo mismo siempre, pues, es una clase lateral, la representada por la identidad, entonces, pues, ya está calculada en automático la representada por este elemento. Un buen ejercicio es que calculen las clases laterales de los elementos restantes, o sea, este, el 1, 2, el 1, 2, 3, y el 1, 3, 2, y que vean que es igual a alguna de estas tres clases laterales que ya tenemos calculadas. Nuevamente, noten que, pues, de hecho son disjuntas, o sea, no se repite ni un solo elemento en las clases laterales, y de hecho, pues, la unión de ellas me da todo el grupo. Ahora, estas de aquí, estas de aquí, son clases laterales izquierdas. Ahora voy a calcular las clases laterales derechas. Y, bueno, el grupo mismo, el generado por tau, pues, es una clase lateral derecha. Recuerden, eso siempre es cierto, porque, pues, podemos tomarla con representante de la identidad. Y ahora vamos a calcular la clase lateral derecha representada por la permutación 2, 3. Bueno, pues, como les había dicho, esta, pues, siempre está ahí, entonces 2, 3, y, pues, también va a aparecer 1, 2, y luego multiplicado por representante, o sea, 2, 3. Y esto lo que nos va a dar es lo siguiente. El conjunto, que aquí tiene el 2, 3, que era el elemento que ya teníamos, y esto lo que resulta es 1, 2, 3. Entonces, ahí está esa clase lateral. De manera similar, calculamos ahora la clase representada por el 1, 3, que por definición tiene estos dos elementos, y nada más vamos a hacer esta multiplicación para que nos quede lo siguiente. Y ahí está. Entonces, esta clase lateral tiene estos elementos. Y estas son, uno se puede convencer, después lo vamos a demostrar con todo rigor, que estas son las únicas clases laterales que hay, ¿verdad? O sea, todavía podríamos poner como representantes a los otros elementos, o sea, tenemos como representantes estos tres elementos, podríamos calcular las clases con representantes 1, 2, 3 y 1, 3, 2, pero, pues en realidad lo que va a resultar es que estas clases laterales van a ser también una de estas tres que ya calculamos. Entonces, estas son las únicas. Nuevamente, notemos que estas clases laterales derechas son disjuntas entre ellas, y que la unión de ellas tres es todo el grupo. Pero, además, quiero que notemos algo súper importante aquí. Y es que la clase lateral izquierda representada por el 2, 3, no es igual a la clase lateral derecha representada por el 2, 3. Ahí está. Y eso es justamente lo que acabo de escribir aquí. Estas dos clases laterales no son iguales. A pesar de que están representadas por el mismo, y el hecho de que una sea izquierda y la otra derecha, pues sí importa. Entonces, en general, clases laterales izquierdas no son iguales a clases laterales derechas. Como les había mencionado antes, cuando están trabajando con grupos abelianos, siempre es el caso que la clase lateral derecha representada por un elemento es lo mismo que la clase lateral izquierda representada por ese mismo elemento, pero en el caso no conmutativo o no abeliano, pues la cosa no es igual, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado cuando uno está trabajando con clases laterales y con grupos no abelianos, y hay que tener mucho cuidado de especificar bien si uno está trabajando con clases laterales derechas o izquierdas. Y bueno, eso es todo lo que les quería decir en este video, que esencialmente fue la definición nada más de clase lateral derecha, y una cantidad de ejemplos. Como les mencioné, los ejemplos son bien importantes para saber, pues, de qué va este asunto de las clases laterales, porque de verdad las vamos a estar utilizando en todo el resto del curso. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!